Hola a todos, hay cosas muy difíciles de decir. La telenovela de Pedro el Escamoso ha sorprendido a la audiencia de su estreno. Sin embargo, los televidentes han hablado mucho sobre el cambio de los personajes, en especial el de Miguel Baroni, quien ahora luce mucho más delgado que en la primera versión de esta serie que se grabó en el 2001. Pese a que era evidente que ahora los antiguos actores de esta producción iban a verse un poco mayores y muy cambiados, el aspecto físico de Miguel Baroni, protagonista de la cinta con su papel de Pedro Coral, ha dado mucho de qué hablar, ya que nadie se esperaba que estuviera tan delgado, incluso hay quienes dicen que parece que estuviera enfermo. Y es que no es la primera vez que se habla de los cambios que ha tenido este actor, porque desde hace algunos meses en redes sociales las personas ya se habían preguntado por el estado de salud de Miguel Baroni, manifestando que lo veían un poco acabado. Por eso, el hombre decidió aclarar todo y manifestó por qué ahora se ve tan diferente y ha tenido un cambio extremo en su físico. En redes sociales, Pedrito Coral siempre ha sido muy abierto con sus seguidores, por lo que manifestó desde hace varios meses que iba a pasar por el quirófano para realizarse algunos retoques estéticos que lo ayudarían a lucir mejor físicamente. Uno de los que más cambio le ocasionó al actor fue un proceso de rejuvenecimiento, el cual presumió a su cuenta de Instagram, pues decía que quería verse como el cantante Maluma. Durante estos tratamientos, al artista le realizaron algunas intervenciones en sus pómulos, mandíbula, pecho y abdomen. Incluso le quitaron toda la piel sobrante y la flacidez del cuello, algo que le ocasionó un cambio impresionante en todo su aspecto físico. Por otro lado, Baroni fue uno de los famosos afectados por el COVID-19, por lo que esta enfermedad le dejó múltiples secuelas que lo obligaron a tomar medidas en su dieta para poder así superar esta enfermedad sin que le dejara mayores problemas en su cuerpo. Ahora Miguel se encuentra mucho mejor y ha mencionado en sus redes sociales que se disfrutó mucho las grabaciones de la reconocida producción, donde se cuentan detalles de la vida de Pedrito Coral. Además, afirmó que estaba muy feliz de poder vivir todo eso de la mano de grandes actores, quienes le han enseñado mucho en el set. Y ustedes, ¿qué opinan al respecto? Quiero leerte en la cajita de comentarios. Muchas gracias por preferir informarte de la forándula nacional e internacional con nosotros. Somos Entretenido TV. No olvides compartir ese video con tus amigos, familiares y conocidos. Pronto estaremos de vuelta con muchísima más información. Quédate pegado a todas nuestras redes sociales. Hasta pronto. Chau. Chau.